¿Cómo están? Este es el reporte, Coronel. Muchas gracias por suscribirse al canal de YouTube, gracias por subirnos en Facebook, por el apoyo de ustedes. Seguimos aumentando esos números. Es muy importante que sigan creciendo para que crezcamos esta comunidad también y para que podamos seguir aquí hablando de noticias, compartiendo opiniones, mirando investigaciones periodísticas. Bueno, el juicio al llamado abogán ser Diego Cadena está casi todo el tiempo para alquilar balcón. Eso sí, digo casi, porque también está lleno de pausas anticlimáticas por temas procesales. Pero el que tenga paciencia se divertirá. Ayer fue un día estelar. Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo contra el señor expresidente Álvaro Uribe y uno de los más importantes en el proceso contra Diego Cadena, compareció presencialmente a la audiencia. Llegó vigilado por guardias del INPEC y protegido por un pesado chaleco antibalas del cual pidió permiso para despojarse antes de iniciar su testimonio, donde ratificó los contenidos de las grabaciones efectuadas con cámaras ocultas en relojes espía. Grabaciones que demuestran que Diego Cadena fue a buscar a Monsalve a la cárcel para que se retractara las afirmaciones que viene haciendo desde hace 13 años, según las cuales Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe crearon el llamado bloque metro de las autodefensas junto con los hermanos Gallón Henao, señalados como financiistas de la oficina de Envigado, y los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas Uribe. Este último conocido con el alias de Tubo por su presunta vinculación con el grupo delincuencial que robaba combustible del poliducto de Ecopetrol. El testigo no se contradijo en nada, ratificó las pruebas y declaró todo lo que vivió en las visitas de Diego Cadena en el año 2018. Cuando terminó la declaración ante la Fiscalía, fue la oportunidad de la defensa de Diego Cadena en cabeza del abogado Iván Cancino. Quizás ustedes lo recuerden, es el jurista cuyos defendidos a veces se enferman del estómago justo en los días de audiencia mientras el tiempo va pasando. El defensor, que intentó fallidamente sacar indemnia cadena de dos procesos disciplinarios donde le suspendieron la tarjeta profesional por varios años, el mismo que trató sin éxito de hacer declarar ilegales las interceptaciones de su cliente con el expresidente Uribe y con otras personas, estrenó ayer su nueva estrategia. En el contrainterrogatorio fue dirigiendo una serie de preguntas para poner en la mira a Enrique Pardo Hache como autor de las presiones al testigo Juan Guillermo Monsalvo. Pardo Hache es un viejo miembro de la aristocracia bogotana que pasó de ser socio de exclusivos clubes a huésped de cárceles por cuenta de su participación en el secuestro de Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrán. El señor Puyana fue asesinado durante su cautiverio. En fin, Pardo Hache aparece en las grabaciones presionando a Monsalve para voltearse y declarar a favor de Álvaro Uribe. En algunas de esas grabaciones lo hace en presencia de Diego Cadena, quien no reclama por las presiones. Hasta ahora ha estado claro que Pardo Hache actuaba de común acuerdo con Diego Cadena. Pero ahora, si nos atenemos al contrainterrogatorio del gracioso abogado Cancino, lo quieren transformar en el único responsable. Oigan ustedes. ¿Cuándo usted entró a la cárcel Picota, el señor Enrique Pardo Hache ya estaba en ella? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Usted compartía habitación con el señor Pardo Hache? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, ustedes lo han visto. Las normas procesales estaban ahí un poco forzadas al límite. Y el doctor Cancino luego quiso que el testigo dijera que Cadena no le estaba pidiendo que mintiera. Con una astucia portentosa, quiso arrinconar a Monsalve para que le dijera si Cadena lo invitó a mentir. Como si la ausencia de la palabra mentir probara que le estaba pidiendo que dijera la verdad. Oigan. Usted grabó al señor Diego Cadena o antes de grabarlo, el señor Diego Cadena utilizó con usted la palabra mentir. ¿Tiene que mentir a la corte o tiene que retractarse? ¿Cuál de las dos? No lo dijo así. Pero sí dijo en apoyando lo que tenía que decir de Pardo Hache. Él dice y que si es como... La pregunta es muy sencilla. ¿Utilizó la palabra mentir sí o no? No sé yo. ¿Utilizó? Las normas procesales establecen que después del contrainterrogatorio a un testigo, el fiscal puede volver a interrogar. Esa parte se llama redirecto. El fiscal Daniel Hernández le preguntó en el redirecto a Monsalve cuál era el papel, el documento que le pedía firmar el abogado Diego Cadena cuando fue a verlo a la picota. Por favor, Juan Guillermo, explíquenle al señor juez qué era lo que le solicitaba a Diego Cadena específicamente a partir de ese día 22 de febrero. Ahora bien, si le pedía retractarse de sus declaraciones anteriores, que según él son verdaderas, en sana lógica lo que le estaba pidiendo era mentir, retractarse de una verdad. Por eso el fiscal del caso subrayó en una pregunta que el propio Monsalve advirtió, como consta en la grabación, que la retractación podría traer consecuencias judiciales para él. Como les digo, la audiencia de juicio está muy entretenida cuando toma ritmo. Hoy es el turno para la médica de Yanira Gómez, antigua pareja de Juan Guillermo Monsalve y quien portaba ocultos en su cuerpo equipos de grabación del CTI de la Corte Suprema de Justicia en una reunión con Diego Cadena. El llamado a Bogánster también la estaba grabando a ella, pero en otro aspecto cómico de este proceso, la grabación que entregó Cadena resultó más cortica que la de su interlocutora. Un tema que quizás sea objeto de la diligencia de hoy, que empieza en unos minutos. ¿A quién tenemos para conversar mientras empieza la audiencia? Y por favor, tengamos pendiente, Jonathan, la señal de palo quemado, a ver cuándo empieza esta audiencia. Por supuesto, señor. Buenos días para usted. Aquí tenemos el link de la audiencia. Todavía no comienza. Y vamos a darle la bienvenida a don Fernando Espinosa. Don Fernando, ¿desde dónde se comunica, señor? ¿Cómo le va, don Daniel? Un verdadero placer. Le hablo desde Costa Rica. ¡Ay, está en Costa Rica! ¡Qué lindo país! ¡Pura vida! Pura vida. Soy mexicano, pero resido en Costa Rica de hace tiempo. ¡Ay, sí, señor! El año, tal vez antepasado, tuve el gusto de visitar nuevamente Costa Rica con mi familia y disfruté, primero, de ese país que es tan bonito, tan organizado y que está buscando, digamos, el futuro con el cuidado de los recursos naturales. Y segundo, de un maravilloso conocimiento que tuve de la selva de Guanacaste. Muy linda, muy bonita. Que es muy bonita y donde, pues, digamos, nos permite ver la fuerza y maravilla de la naturaleza. Don Fernando, lo escucho con atención. Muchas gracias. Bueno, a pesar de que soy mexicano, yo siempre me gusta mucho seguir, pues, el pulso de Colombia, pues, porque tenemos vínculos. Hemos visitado Colombia. Hemos estado algún tiempo. Entonces, pues, le tengo mucha estima a Colombia, de verdad. Y, pues, también comentarle que es muy curioso que las, pues, la política y la historia no son tan distintas como entre México y Colombia. Por ejemplo, los temas de los fiscales, estamos en las mismas situaciones, ¿verdad? Fiscales muy corruptos, tanto en México como en Colombia. Entonces, a veces, uno piensa que por la distancia somos distintos, pero realmente es impresionante las similitudes que suceden, ¿verdad? Como ahora, que, pues, todo lo que se está pasando con el tema de la fiscalía, ¿verdad? Todas las trabas que ponen los políticos. Y, bueno, pues, es lamentable porque, pues, el pueblo de Colombia no merece definitivamente estar en esa situación. Sí, señor, así es. Decimos que todos los pueblos latinos somos hermanos, pero México y Colombia somos como hermanos gemelos. Hay cosas que pasan en México que terminan pasando en Colombia y viceversa. Yo, hace un tiempo cuando se estaban, digamos, viviendo el grave deterioro de las condiciones de seguridad en unos estados de México y la aparición de grupos paramilitares financiados por narcotraficantes y toda esta cosa, un grupo de colegas mexicanos me invitaron a hablar de eso con ellos y les dije, les dije, mire, en Colombia pasó esto y esto y esto al comienzo y todo, y decíamos, es supremamente parecido al proceso que se está viviendo ahora en México. Correcto, correcto. Pues nada más reiterarle mi admiración y todo mi respeto como periodista y pues que sepa que también tenemos admiradores por estos lados. Muchas gracias, don Fernando. Disfrute Costa Rica. Disfrute la amabilidad de su gente que es legendaria ya. Muchas gracias, don Daniel. Como lo hacen sentir uno de bien. Y pura vida como se... Pura vida. Muchas gracias, don Fernando. Gracias, hasta luego. Qué maravilla Costa Rica. Don Freddy, ¿está manejando? Don Daniel, sí, señor. Ay, no, eso, por favor. No tengo las manos sueltas, estoy conmigo. Ok, sí, señor. Qué emoción, nunca pensé que pudiera conversar con usted. Primero que todo, pues agradecerle. Muy emocionado por poderme comunicar con usted. Muchas gracias, señor. Tengo un comentario. Estoy viviendo en el sur de la Florida, muy cerca de Miami, una ciudad que se llama Pompano Beach. Ay, bonito, muy bonito Pompano. Soy abogado. Sí. Don Freddy, se nos cortó la señal, don Freddy. Nos está contando que es abogado y que vive en Pompano Beach. ¿Me escucha? Sí, señor. Le alcanzamos a oír hasta que es abogado y que está viviendo en Pompano Beach, don Freddy. Sí, señor. Lo oigo. No, sí, no los escucho. Ay, don Freddy. Vamos con otra persona y tratamos de restituir la comunicación con don Freddy. Parece que tenemos dificultades. Esperemos que don Freddy parque su automóvil y se pueda comunicar de nuevo. Saludamos a don Eduardo. ¿Está así? Ay, yo estoy. ¿Cómo estás, señor? ¿Está cocinando? No, 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 soy pastelero. Ay, pastelero. Y lo escucho todos los días. ¿Y qué está preparando, don Edward? Bueno, este momentico voy a hacer unas tortas. Ay, qué bueno. Sí, me dio por entrar a ver cómo ha estado. Bien, señor. ¿Y dónde tiene su trabajo? En Santiago de Chile. Bien, ¿eh? Bien, ¿cómo estás?